Mira, Jair, ¿no descargaste los mapas o sí? Sí. Yo ya los descargo, yo no los tengo descargados. ¿En serio? ¡Me vale verga! Descárgalo porque me gusta jugar Next Terra, bro. ¿Quién juega Next Terra, güey? Nada más los nomazos. ¿Y no traemos águila, loco? ¿Yo traigo águila? Yo la traigo también. Yo también traigo águila, yo también traigo águila, pero sin el águila. ¿Cómo es que? ¿Vamos cayendo muy lento? ¿Uy? ¿Qué? ¿Da sensación? No, estos tipos cayeron más lento que nosotros, mira. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Apenas están cayendo aquí al frente de mí. Al frente de mí va uno. Ok. Baje a uno aquí. ¿En serio? Aquí al frente de mí. Aquí al frente de mí. ¿Dónde? Baje a otro. Uy, tengo tres, tengo tres. Son tres, son tres. ¿Me das? ¿Alguien puede venir a ayudarme? Lo bajé, loco, solo queda uno. WTF, güey. WTF, güey. ¿Dónde estás a la bestia? Es correcto, güey. Es que yo nunca me entero de que Donato dice, aquí está, aquí está. Yo no veo a nadie, Greg. No te veo, güey. No, son dos, son dos, son dos, son dos. Vamos, 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 vamos. Hostia, ¿a qué tiro le metí en la cabeza, loco? ¡Para el piso, loco! Desde que vi que ustedes, los gran maestros, usan fogata, loco, bestia, me la puse, ¿eh? Yo más escuché. Desde que ustedes... Yo más escuché. Es que yo mamo a ustedes, los gran maestros. Está bien, tírenme, tírenme rata, está bien. Anda uno arriba, anda uno arriba en la L. No lo había visto, güey. No lo había visto, what the fuck. Venga, muerto. Yo vi que cayó alguien aquí abajo. Uy. Pero estaba looteando yo el mismo loot que él y no lo vi, what the fuck. Aquí abajo, hay gente, mira, mira, aquí hago la marca. Vamos. Esto es muy extraño porque estaba uno tumbado y lo estaba bailando el otro. Creo que era... Ah, no. Uy, ahí está. ¿Muerto? Yo, what the fuck. Menos mal que lo tumbaste. Aquí hay otro. Ahí, en la casa verde, la casa verde, la casa verde. Cuidado en la bajada, cuidado en la bajada, ya ir. Uy, me la jugué. Vamos, ántelo, aquí está. Y tres, güey. Buenísimo. Buena. Vamos a darle un PNP. Ayúdame. Uy, va, cálmate arriba. ¿Qué animal hay así? Creo que sí, creo que sí, eh. Hermano, si no bajan al tico ese que tumbaste ahí, nos paramos. No, buenísima, buenísima. Ahí está la garita, ¿qué está la garita? Traigo lanzacuentes, se lo voy a tener en este que es la garita. Dale, dale, póntelo en la boca, Krik. Tú puedes, Krik. Buena, buena, buena. ¿Y no se cayó? Cuidado, güey. Voy con la doble buf. Voy full rush, voy full rush. A punto la pared. Lo bajan, dime que sí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Lo cuantafuag, le metí un 150 y no se muere. Ahí está, güey. Buenísima. Buena, buena. Se está reviviendo. ¿A dónde crees que vas? Ven acá. Ahí está. Hermano. A revivirse a su casa, Krik, a revivirse a su casa. ¿Qué dijo? Chalupas y buenas. Y verde. ¿Está buscando uno? Ahí está, muerdad. ¿Está tomado? ¿Buena. Ahí voy para arriba, ahí voy para arriba. Eh, antro, dame un raid, dame un raid. Nada, se chinga a tu madre, entonces. Kinkasakumal. Vale, dale, 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 dale. Creo que llegaba más rápido caminando, güey. No, por la cuenta, no. No, por la cuenta, no. Hay gente loca, hay gente en look. Digo, en pic. ¿En look? ¿What the fuck? Qué maldicioso. Ahí lo veo, ahí lo veo. Hay gente en look. Voy a ver que... Es que estaba pensando en una pendejada, güey. Sí, hay mucha gente aquí, muchachos. Aguante. Yo estoy atrás de la piedra. Esa de azul la dejé bien tocada, ¿eh? Patas. Dale, confirmé. ¿Gente en granero? Están reviviendo, ¿eh? Granada, granada. Yo voy por el... Creo que aquí hay uno. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¿Verdad? No hay nadie. Aquí hay uno. ¿Dónde? Es la bestia, si hay uno. Me di que acá abajo encerrado. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Muerto, 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 muerto. No lo gusta. Se está reviviendo. No, se va a dormir. ¡Ojo! Buena, eh. ¡Mira! Me está matando, me está matando, me está matando. Está aguiando, mira, está aguiando, mira a mi compadre. Buena, Andro. ¡Inse, madre! ¿De dónde? ¿De dónde? No. Yo creo que cae la tienda allá. Desde lejos, desde lejos, desde lejos. ¿Cuál tienda, loco? ¿150 todos? ¡Me comió una chachi, papá! Ahí debe de caer una morada. ¿150? Eh, están en 285, lo costó a la escuadra, ¿no? Sí, pero metí... ¡Tírale puñetas! Ok, tenemos que irnos por izquierda. Me dio un poco de asco. Vámonos por la iglesia, vamos por la iglesia, vamos por la iglesia. Me dio un poco de asco ese 150, ¿verdad? Nosotros estamos más cerca por izquierda, así que nos separamos. Sí, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. 189. Buena, loco. Trata de ayudar a Ríos ahí desde lejos, porque es que son como cuatro contra él. Pero no hay pedo. Es que Ríos se la juega, pero nivel es... Jesucristo, hermano. Pero bueno, se notan los programas. A ver, vamos. Mira, aquí al frente hay uno. Esas son fuertes declaraciones, creo. Uy, tío. Va que a uno aquí. Buena. Bueno, nomás no le hago daño. Ok, creo que va a haber gente por la derecha donde estaba Ríos, eh. Agua. Uy, más gente. Conmigo, conmigo aquí a la izquierda. Ok, ok, aquí estoy. Lo matas. Buena. Sí, lo matas, lo matas, creo. Le rompí la cabeza. No me rematan, no me rematan. Ey, yo creo que alcanzas a rellorar un ato, güey. Hay un verbo, hay un verbo, gente. No me puede rematar este. Zumba a uno. Buena, 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 buena. Uf, Ríos llegó a tiempo. Zumba a otro. Buenísima, ya viene. La de acá, Belga. ¡Este está bien, cabrón! ¿Quién? ¡Dígame, güey! ¡Túme a todos! Buena, buena, Jair. ¿Qué pasó, muchacho? Buenísima, papu. ¡Túme a toda la escuadra, Crick! Vamos. Lo bueno que reconecte. Lo bueno que reconecte. Es la que... Eh, loco, güey. Entre nosotras, güey. ¿Por qué chismea, güey? A ver, a ver, a ver. Qué buena, Jair. Buenísima. No, y lo mejor es que les daba Quickscope con el Sniper, güey. Yo no sé ni cómo le hice. Es que ya tienes la chaqueta de heroico, Crick. ¡Ese soy yo! Dos días en dos días. En la piedra. ¡Vaya, los míos! ¡Hala, güey! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno, muerto uno! No se la esperaban, Crick. Pero bueno, yo se lo veo, eh. Si quieren me pongan tres motes aquí. Hago así. ¡Venga, mi madre! ¡Venga, pero...! Ahí, ahí, lo mata también. Ayúdenle a Dios, ayúdenle a Dios. ¡Uy, me bajaron! Queda uno. Checa lo que dice, Crick. ¿Y? ¡Tienes uno ya ahí! ¡Parece! ¡Parece, para que no te descubras! ¡No! ¿Todo me da ahí? ¡Buenas partidas, loco! ¡What the fuck con la partida que me hice! ¡Buenas partidas! ¡Ocho kills! No, esa jugada, esa jugada con la lanzadera, Crick. ¡Uy! ¡Buenas partidas! Uno pone el diablo. Eso ya hay en un de los programas de Ríos. No, veinticuatro puntos. Ocho eliminaciones. ¡No, le he tomado cinco mil de daño! Hermano, la mejor parte de mi vida.